...error, suerte de todo para irse al frente en el marcador. Poca profundidad de la selección mexicana de fútbol, alta posesión, lo que decíamos, y la verticalidad que tiene el cuadro camerunero. Sí, por lo visto, resultado justo hasta el momento. No puedes perder balones en zona de seguridad como lo hizo Robo. Y después, ya ganas, ganas, anticipas como Araujo y no puedes despejar. Un conjunto de errores que terminan en gol de Camerún, que tampoco ha hecho mucho, ¿eh? O sea, muy pocas ocasiones de gol en el partido. Camerún, sí, tuvo la más peligrosa, la de Topo de Camil, y esta fue la segunda que generó la selección de Camerún. Además, con la fortuna del desvío de Israel Reyes, así lo estaba ganando Camerún hasta que llegó esta acción, Paco, a los 47 minutos. Sí, la toma Romo, ficta la pelota para De La Rosa, y esta la toca de manera fantástica para que llegue Reyes y Marcos. Sí, la toca de primera, ¿no? Como ese poste, como ese 9, como lo tiene que hacer. Después, un central Reyes con su pierna derecha y vemos control, se gira y cruzado de un gran gol imposible para el arquero. Sí, una muy buena jugada de los tres, de Romo, pero principalmente de La Rosa.